Oye, no me lo vas a creer, conocemos a Johnny Dosada, y traemos un planecito ahí, no aquí en la arena, pero tenemos un planecito así de hacer un conciertito privado muy especial. Le pareció muy bien la idea, obviamente no me pasaron los costos y no le voy a decir, vente y acá te pagamos, no voy a decir, cobramos dos millones de dólares, entonces vamos a meter un millón de gente, ¿verdad? Pero si está entre los planes después de hacer algo con ellos, una mezcla con todo, menudo. ¿Con menudo? ¿Pesado menudo? Claro. ¿De qué tipo? ¿Qué hiciste con claridad, fuego? Súbete a mi moto. ¡Ay, güey! ¡Claro! Escapate, gato. No, 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 pues eso de claridad, todas esas canciones que hicieron, fuego, fuego, ¿verdad? Hacer una mezcla, hacer un show de ellos, un show de nosotros, y luego salir con una mezcla interesante. Ya, ¿pa' qué les decía? Ahí está la nota. No, pero eso va a ser a lo mejor el próximo año, no sé, en alguna... Pero sí, o sea, tú sí creciste con esa música. Ah, mi hermana Blanca se arrancaba los pelos. Sí, una vez que estuvieron en la Plaza Monumental, estaba Blanca, sacó fotos con Xavier y con Ricky, todavía traía freno Ricky. Así es, este, René, ¿cómo no? Adiós, René, de ti me estaré acordando, ya estarás siempre en mi mente, de ti yo no me olvido, mi amigo René. Qué mole, qué bueno, para que veas. Y llora y llora la huerquita, pelo largo, lacio, lacio. No, la gente no sabe perder este espectáculo porque va a haber muchos temas que no han escuchado en los últimos conciertos de pesado, va a haber muchos temas, va a haber mucha comunicación con la gente, va a haber, de repente, la oportunidad de subir al escenario una persona que va a cantar con nosotros, ¿verdad?, del reality que es otra vez de Televisa. Entonces, yo creo que va a ser una noche muy especial y, bueno, por primera vez con un escenario central y la gente que venga, desde cualquier localidad va a poder apreciar perfectamente bien toda la producción. Nos vemos mañana.